mis amigos aquí tenemos nuestra compra el día de hoy esas son las compras que apenas fui a hacer el super fui a comprar y pues aquí tenemos para empezar una soplita marca Aurora, estos salen muy buenos, salen muy buenos para los que sepan preparar aquí tenemos dos atunes marca Chedravi igual es que pase entre Aurora y Chedravi y aquí tenemos una Pepsi, esa la compré en una tiendita pues de la esquina de los dos de siempre compramos también una lata de jalapeno de Acun marca Chedravi, saben bueno, saben bueno saben bueno, a mi me ha gustado bastante y pues no falta una maruchan como para el antojo también, también compramos un este aceite marca Chedravi salen muy buenos y chicos aquí no falta nuestro alimento del día de hoy si lo pueden ver, marca Pedigree y pues como pueden ver la otra pues ya la habíamos terminado de hecho ya tiré la basura, pero pues ya tenemos una plaza y también de paso pues compré un frigolito y pues siempre pues a mi me ha gustado el frigolito ahorita la voy a preparar un frigolito con poito ah, también compramos una harina de marca Aurora aquí tenemos para un atolito y un arrocito marca Aurora General aquí también pues compré de paso compré pues medio de colito pues además pues es para mi solito no vivo con nadie, no vivo con familiar pues solamente vivo solo y pues con medio ya me alcanza para el día pues ahí están mis niños, mis amigos esto, nuestra compra de video que hicimos solamente fuimos a hacer rápido, pues no es mucho pero pues tal vez ya me dure un ratito chicos los dejo, ojalá me vayan siguiendo en mis cuentas de cada TikTok en cuenta de YouTube y pues ahí vamonos a estar al pendiente de más tu hype bendiciones a todos, bendiciones a todos a todos a todos